que nos daba, licenciada Dorinda, colegas que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, para mí es un placer y un honor de estar en este evento tan importante y quisiera empezar y agradecer a todas las personas presentes en este evento, de academia, de la sociedad civil, del sector privado, colegas del sistema de las Naciones Unidas en Panamá, miembros de la prensa y el público en general. Yo veo en los participantes que tenemos muchas personas interesadas en el tema y realmente es muy bueno verlo. Agradecemos también al Instituto Nacional de la Mujer y su equipo técnico que fue, bueno, la institución aliada en esta iniciativa. Debo también mencionar a la licenciada Liriola Leoto y el señor Harold Robinson, mi predecesor en el PNUD, que fueron, bueno, las primeras personas en impulsar este proceso que hoy estamos concluyendo. También damos nuestro agradecimiento a la investigadora Alina Torero, su equipo, por producir el estudio que es base de este informe que hoy presentamos. Contamos con contribuciones de especialistas en género, derechos humanos, equidad e inclusión, que hicieron sus aportes a esta investigación. Este estudio sobre la situación de las mujeres afro-panameñas sustenta sus objetivos en los derechos humanos y los acuerdos mundiales sobre la eliminación del racismo y la discriminación social, de género y étnica. También considera el llamado a los objetivos de desarrollo sostenible, que señalan que no debemos dejar que ningún grupo humano se quede atrás en el proceso de desarrollo. El reporte que presentamos hoy nos confirma que la desigualdad va más allá de ingreso, por supuesto, pues se oculta en los promedios, sobre todo en un país como Panamá, que muchas veces nos hacen pensar que todo está bien. Y vemos cómo esto se manifiesta en la desigualdad de oportunidades para acceder, por ejemplo, a una educación, a una salud de calidad. Y estas desigualdades se acentúan cómo nos enfocamos, cuando nos enfocamos en el género y la etnia. Pero también incluimos el enfoque de interseccionalidad, que nos recuerda que los distintos factores de desigualdad y exclusión se entrelazan, generando mayores niveles de desigualdad. Es así como muchas mujeres viven en pobreza de ingreso y sin acceso a servicios básicos, pero además enfrentan discriminación por ser mujer y afrodescendientes. Los estudios sobre desigualdad de género evidencian que existe una mayor carga de actividades domésticas en las mujeres y quienes a su vez tienen menores oportunidades de acceso al mercado laboral formal. Y apuestos de toma de decisiones. Pero este estudio nos remece con una fuerte realidad, donde mujeres que han logrado altos niveles de educación y excelente desempeño laboral, donde no existen dudas de su capacidad, reciben un trato discriminatorio por su etnia y su identidad cultural. También el estudio profundiza el imaginario del crisol de razas, donde suponemos que existe una integración armoniosa y constructiva entre las diversas culturas presentes en el país. Pero en realidad aún existen ideas tradicionales sobre la higher extracción de las personas por su aspecto físico, cultura y tradiciones. Lo cual, además de ser un freno a la libertad cultural, limita las posibilidades de aprendizaje, de crecimiento, como país multicultural que realmente Panamá es. También los informes de desarrollo humano producidos por el PNUD nos han mostrado cómo la diversidad geográfica puede impactar en la desigualdad, ya que si bien existen una serie de bienes y servicios provisos por el Estado para atender a toda la población, es muy costoso brindarlos en zonas de difícil acceso, lo que hace que la cobertura o calidad de los servicios sea distinta. Otras veces, los programas sociales no están adaptados a la diversidad cultural, étnica, geográfica o las condiciones climáticas particulares en un lugar, lo que hace que una solución que funcionaba bien en un área no sea adecuada para otra. Estas dificultades y disparidades generan una gran brecha entre las distintas provincias y comunidades dentro del mismo país. Y debemos tomar en consideración la hora de planificar. El estudio de las mujeres afro-panameñas también nos muestra cómo esta desigualdad territorial perpetúa la pobreza intergeneracional. Las generaciones actuales siguen enfrentadas a situaciones similares que vivieron sus madres y abuelas, como tener que optar entre estudiar y trabajar. O decisiones sobre cuáles los hijos o hijas se llevarán en la escuela utilizando parte de los reducidos recursos familiares. Desde la perspectiva económica, Panamá tiene un modelo de crecimiento dinámico, pero concentrado geográficamente y orientado a los servicios. Este modelo requiere una política social muy activa para reducir la desigualdad y potenciar las capacidades de toda la población por igual. Pero sigue saltando a la vista que no se logre asegurar un nivel mínimo de servicios básicos para todos los sectores y con buenos niveles de calidad. Esto nos obliga a reiterar la necesidad de establecer criterios equitativos en la asignación de los recursos a nivel local, además de evaluar la ejecución y resultados de los programas públicos para hacer los ajustes que sean necesarios para lograr mejores significativas en la reducción de la desigualdad. Pero el reto de la discriminación étnica y cultural requiere de esfuerzos multisectoriales porque implica ampliar los contenidos históricos y culturales de la educación, pero también transformar prácticas arraigadas y estereotipos que guíen las conductas de parte de la ciudadanía. Se deben sumar contenidos relativos a los derechos humanos y fortalecer una ciudadanía activa y democrática. Finalmente, debemos resaltar el enfoque promovido por las Naciones Unidas, el cual reconoce que la inclusión y la equidad pasan por el acceso a recursos, pero también por el reconocimiento de las identidades presentes en el país, asegurando a su vez su acceso a la participación democrática. Esta es la única manera de promover una sociedad equitativa e incluyente, reconocer la diversidad de su composición, favorecer el acceso equitativo a los recursos públicos y promover la participación de los distintos grupos en la toma de decisiones. También es importante cambiar los prejuicios que asocian grupos sociales específicos con la pobreza o la exclusión a través de una política activa de provisión de servicios básicos, salud, educación de calidad, que permiten cumplir con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades. Pero además se debe promover el conocimiento sobre las diferentes culturas que formen parte del país y que son su principal recurso para el desarrollo social, económico y cultural. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De sus palabras podemos sentir cómo estudios como este son bloques para construir la democracia y la lucha por los derechos humanos. Queremos presentarle en este momento a la señora Adorinda Ortega, directora general encargada del Instituto de la Mujer. Adelante, señora Adorinda. Ahora sí, disculpen. Buenos días. Buenos días para todos y para todas. De verdad que en el día de hoy nos sentimos tan identificadas porque estamos en el tema de las afropanameñas, afrodescendientes y nosotras como panameñas también nos sentimos afro porque venimos de esa cultura. Así que para mí es regociante estar aquí con todas ustedes, con todas y todos. Porque Martín, como que te quiero aislar, sacar y estás aquí participando con nosotras, que disculpa. Como directora encargada del Instituto Nacional de la Mujer, institución rectora en la actualización, articulación y diseño de las políticas nacionales de igualdad de oportunidades para las mujeres, reconocemos todos los aportes que realizan las mujeres afro-panameñas. En el desarrollo del país y reiteramos nuestro compromiso de continuar ejecutando acciones a fin de garantizar sus derechos humanos y que puedan vivir con dignidad, igualdad y equidad, respetando sus culturas e ideales. Todas las mujeres deben ser respetadas por igual. indiferentemente de su color, etnia, raza o clase, en el marco de una sociedad igualitaria fuera de exclusión. Donde todos y todas podamos convivir en paz y armonía, entendiendo los esquemas sociales más profundos y el porqué de las cosas a través del estudio de la sociedad en la historia y en el tiempo. En este sentido, el Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, hemos elaborado el presente estudio con el objetivo de presentar a la sociedad en general la situación y condición en la que viven nuestras mujeres, además de los aportes y soluciones que existen para mejorar su posicionamiento en la sociedad. En la actualidad, la población afrodescendiente representa alrededor del 24% de la población en América Latina y el Caribe. En toda la región, la población afrodescendiente enfrenta discriminación y experimenta niveles desproporcionales de pobreza y extinción social. Por ello, a través de este estudio participativo, con organizaciones de base de mujeres afroparameñas y lideresas reconocidas, podremos dar a conocer de primera mano la situación y condición de vida, las necesidades prácticas, así como también la posición en la sociedad, tanto a lo interno de sus comunidades como en el país en general. El estudio está enmarcado en la Agenda 2030. El diseño internacional para la ascensión de los pueblos de África, el plan de ascensión de Urbán, combinando el enfoque de derechos humanos, promoviendo la igualdad de género y el enfoque intercultural e intersectorial. Agradecemos el apoyo que nos han brindado el equipo técnico del PNUD por su acompañamiento en este proceso. Sabemos de primera mano que uno de nuestros aliados, que son ustedes el PNUD, ha ayudado mucho al desarrollo y al avance con el tema afro. Y lo sabemos bien, que muchas veces somos excluidas, ya sea por nuestra etnia, por nuestro color, por nuestra raza. Pero aquí seguiremos combativa con todos ustedes que nos proporcionan a ir combatiendo las brechas. Nos proporcionan elementos muy importantes en la sociedad para que combatamos el día de mañana esas brechas donde nos ponen en un lugar de desigualdad. Hoy, que es nuestro día internacional de los derechos humanos, y yo siempre digo así, los derechos humanos de las mujeres, para nosotros es una lucha, pero, y a veces decimos, es una lucha que la ganaremos algún día, para tener esa igualdad en todas las naciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Ortega. Un honor escuchar sus palabras. Y vamos, entonces, directamente a la presentación del estudio, porque lo que no se mide, no existe. Entonces, creo que este estudio es una reparación histórica, porque, a pesar de que es sorprendente ver en el estudio todo el rango que cubren las mujeres afrofameñas en el Istmo, tenemos tan diversos renglones, diferentes áreas, diferentes niveles socioeconómicos. Sin embargo, tenemos un mismo origen. Es un origen trágico. Sin embargo, con los siglos, hemos ido viendo cómo luchadores y luchadoras por los derechos humanos nos han traído hasta aquí. Y estamos muy agradecidas, yo como ciudadana, de que este estudio venga a llenar ese espacio en el que sí existimos y que sí somos. Así que los especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos van a presentar ahora cómo ha sido este estudio, los hallazgos de campo, las recomendaciones de las políticas públicas. Así que los dejo con las palabras de Guillermina Martín, especialista de políticas de género del Hub Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miroslava. Quisiera ver si se ve mi presentación, si se llega a ver. Gracias, perfecto. Voy a abrirla. Bueno, muchísimas gracias, siguiendo las palabras de Linda Maguire, de Adorinda. Realmente este 10 de diciembre no es posible celebrar los derechos humanos sin poner fin y realmente generar acciones contra todo tipo de discriminación y de racismo. Entonces, hoy, un 10 de diciembre, creo que es el momento central para poder encontrar y conocer la presentación de este estudio. Particularmente desde el equipo regional de género, lo que vamos a hacer es presentar cuál es el marco de abordaje, después mi colega Martín Fuentes presentará los puntos más específicos sobre los hallazgos. Realmente, un poco lo he hablado con María, me preocupa que Martín y yo, dos personas, estemos presentando, pero sabiendo toda la cantidad de mujeres y amigas afro-panameñas que están viéndonos, y no quiero dejar de nombrar a Siggy Achevi, un montón de amigas, pero sí contarles cómo desde el PNUD miramos este tema y cómo el abordaje de nuestras políticas públicas, los programas y las recomendaciones a gobierno sí se plantean en el marco de los derechos internacionales y en el marco de las diferentes agendas que Adorinda ya planteó. Particularmente, no podemos dejar de plantear, es que nos encontramos en un contexto internacional altamente complejo. Cuando fue pensado este estudio, no estábamos transitando la crisis del COVID. Entonces, este estudio hay que mirarlo con los nuevos desafíos internacionales. No solamente estábamos viviendo las desigualdades que estructuraban formas de discriminación, sino que hoy llega una crisis multidimensional como la del COVID-19, que vamos a mencionar que es una crisis no solo sanitaria, sino socioeconómica, con altos impactos en los cuidados. También es una crisis de la gobernabilidad política y también se está dando una crisis ambiental. Esto sumado es que nos lleva a un nuevo contexto internacional de una coyuntura incierta y por esto esta demanda de avanzar con propuestas y políticas de reconocimiento y reparación histórica de los movimientos afrodescendientes y afro-panaminos en particular, es tan central. Hay tensiones, como decíamos, que vuelven imprescindible la Agenda 2030. Hoy la Agenda 2030 sigue siendo un marco de trabajo y de acción fuertemente importante. Observamos que hay un debilitamiento del multilateralismo, ascenso de movimientos políticos fundamentalistas, aumento de la conflictividad internacional, neoconservadurismos políticos y algunos actores capitalizan desigualdades económicas creando algunos discursos misóginos, racistas, clasistas y antiderechos. Y lo que vemos, y la crisis del COVID, porque los datos no nos muestran, es que ha sido mayormente impacto en los derechos humanos, en justicia económica y en particular en algunas poblaciones, particularmente las mujeres, las personas migrantes, pueblos indígenas, afrodescendientes y la comunidad LGTBI plus más. Entonces, pero en este marco también se vieron desde que iniciamos el estudio lo que se denominó como la cuarta ola del feminismo. Las mujeres han tomado las calles y revincando fuertemente cuestiones que ponían, desestructuraban los andamiajes sociales, en torno no solamente a las normas sociales patriarcales, sino también las generacionales, las y los jóvenes, entraban fuertemente en la agenda política y también el racismo. Hay muchísimos movimientos actuales, como Black Lives Matter, movimientos históricos, que en estos últimos años han tomado las calles y han puesto a la agenda política y la agenda de desarrollo una nueva narrativa, una narrativa en pos de la igualdad, en pos de la no discriminación. Pero esta historia del movimiento de mujeres es una historia que en nuestra región, el movimiento de mujeres afrodescendientes, tiene una muy larga trayectoria. Muchos de ustedes fueron soportes fundamentales de este movimiento de mujeres afro-latinoamericano y que se ha construido básicamente en algunos puntos centrales de una agenda política, ¿no? Con la red de mujeres afro-latinoamericanas y afro-caribeñas y de la diáspora, el encuentro de mujeres negras en América Latina en el 92, en Montevideo también fue otro momento muy importante, los encuentros de las conferencias regionales de mujeres afrodescendientes en el 2011, y así podemos mencionar varios, y la exigencia permanente de los movimientos de mujeres afrodescendientes en las diferentes convenciones internacionales, promoviendo demandas colectivas y configurando sujetos políticos y sociales sumamente importantes para la región, que ponían en disputa a diferentes actores, incluido el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Y esto es un poco lo que quería abordar, y es lo que aborda el estudio. No pensar las identidades de una manera homogénea, sino entender las identidades desde la interseccionalidad y desde la complejidad. Este movimiento de mujeres que nos puso particularmente feminismo negro, las históricas que hemos leído en nuestra vida, pero particularmente nos puso a pensar una perspectiva de género cultural y socialmente situada. No solo somos mujeres, sino somos mujeres en contextos culturales y de discriminaciones múltiples. No solo la discriminación de género está entre las causas principales de la condición de exclusión, sino que la identidad étnica se convierte en un elemento central en la definición de las agendas de género. Y esto es un elemento central que en los 90 generó muchas disputas y muy interesantes, y que siguen generando discusiones dentro del movimiento feminista de mujeres, pero que desde el sistema Naciones Unidas Cine del PNUD particular, es un elemento central para la discusión de las agendas de la política pública. Particularmente el movimiento de mujeres afrodescendientes, y lo van a poder compartir, plantea dos objetivos implícitos integrados, ¿no? Las demandas por la igualdad de género y las demandas de la interculturalidad. La igualdad de género, entendida como hombres y mujeres, muchas de ustedes han tenido esas discusiones dentro de los propios movimientos afrodescendientes y de la diáspora, pero también la interculturalidad, entendida como un proyecto de intercambio cultural y de igualdad en un contexto social multicultural situado. ¿Qué significa esto? Como mencionaba la licenciada Olinda, La población latinoamericana está caracterizada obviamente por su diversidad étnica y racial, pero como decía Miroslava, esta historia de esa diversidad no es pensada en un grisol de razas, es fruto de una profunda situación de historia marcada por la colonización y la diáspora y el esclavismo. Una historia que explica no solamente, obviamente, la diversidad cultural y fenotípica de su población, sino que explica la desigualdad y discriminación y que impera cómo estos se van constituyendo como individuos y colectivos que tienen relaciones de poder y de desigualdad estructural. Entonces, si entendemos las desigualdades estructurales, el informe de desarrollo humano del PNUD lo planteaba, la situación de la historia colonial de América Latina es un elemento articulador muy importante para todos los sistemas de comprensión hoy por hoy como se instituyen las desigualdades. Un caso básico, por ejemplo, las trabajadoras domésticas remuneradas de nuestra región están compuestas mayoritariamente por mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes, de las cuales no es reconocido su valor, su remuneración. En muchas mujeres trabajan sin una seguridad social, trabajan en condiciones que no están reguladas por el trabajo decente. Y esto es un solo ejemplo. Entonces, cómo esta historia colonial se traza, cómo esta historia se traza a las desigualdades que hoy observamos. Como se dice, es una población altamente desigual, se calcula que entre el 20 y el 30% de la población es afrodescendiente, y este es un problema que los grupos afro han planteado mucho en los censos, entender cuánta población afrodescendiente hay en nuestros países, entramos en una próxima ronda de censo, y esto es un tema central para la distinción. Entonces, desde un enfoque conceptual, entender la interculturalidad, a diferencia de la multiculturalidad o el multiculturalismo, es entender la interacción que existe entre dos o más grupos culturales de un modo horizontal y sinérgico. No es pensar que esto es homogéneo, sino construir desde una situación de que hay tensión, pero puede haber diálogo, hay interacción, hay construcción de relaciones interculturales. No es lo mismo las mujeres, como se señalaba, y lo vamos a ver en el estudio, las mujeres afro-panameñas realmente tienen condiciones de un mayor nivel educativo, pero no están relacionadas en el mismo nivel de puestos en cargos de toma de decisión. Entonces, la interculturalidad realmente se trata de una herramienta, de un proyecto de transformación del Estado y de la sociedad, y un reconocimiento particularmente cultural y político de estos grupos, no solamente afrodescendientes, sino también indígenas. Cuando hablamos de interseccionalidad, lo que nos planteamos es entender estas múltiples identidades que nos atraviesan, no interactúan de manera neutral. El género como categoría central y única del origen de la opresión, como decía anteriormente, se ha puesto en duda y en entredicho, desde los feminismos descoloniales, los feminismos negros, incluso los feminismos indígenas. No es lo mismo las desigualdades intragénero, es importante entenderlas y ponerlas en ese contexto. Entonces, limitar la definición del sujeto femenino a la mujer es un problema en las políticas públicas. Entonces, entender la identidad de género implica entender esta multiplicidad. Por eso, desde el sistema de Naciones Unidas, buscamos este concepto de la interseccionalidad. La interseccionalidad ha sido puesto ya como un marco de una perspectiva dentro del consenso de Santiago, que es el último consenso de ministras de la mujer que se dio este año en enero en Chile, en Cepal, donde hace un llamado particularmente a generar políticas de una perspectiva de género interseccional, intercultural y de derechos humanos. Entonces, en este sentido, la interseccionalidad tiene como objetivo dar cuenta las variedades de identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventajas que buscan la combinación de estas identidades, y abordar este racismo y esta discriminación, reconociendo las diversidades, pero también las relaciones de poder que actúan tras ellas. Por eso, con María y con Martín nos poníamos en la duda si éramos nosotros que teníamos que hablar, por eso todas estas mujeres afrodescendientes y afropanameñas que están presentes en este momento. En este sentido, el marco del andamiaje internacional que tenemos, donde se reivindica toda la lucha histórica del movimiento afropanameño, afrodescendiente, desde 1965 es central, muchas y muchos de ustedes lo han leído, sino hay que volver a retomar Durban, realmente es sumamente interesante, retomarse el bau y ver las combinaciones existentes. La estrategia de Montevideo y el compromiso de Santiago también moviliza, pero lo más importante es que estamos en el diseño internacional para las y los afrodescendientes del 2015 al 2024. Esto no puede ser olvidado y realmente tenemos que generar una apuesta hacia una nueva normalidad, integrar mejor este sentido de las políticas. Entonces, la agenda de desarrollo sostenible nos da el marco de principios, la universalidad, la integración de las dimensiones, pero el componente central de no dejar a nadie atrás. Y tener en cuenta estas discriminaciones estructurales. La apuesta del sistema también dentro del marco del COVID implica responder integralmente social, económico, ambiental y político y la lucha de las mujeres afropanameñas tiene que ver con esto también, de este reconocimiento y reparación histórica en los diferentes momentos. Y acá yo le agregaría cultural, porque realmente una sociedad sin esta noción cultural y de transformación cultural de normas sociales antidiscriminatorias y centrales. Por último, esta es la estrategia de PNUD, que está transversalizado obviamente con el enfoque de género, no discriminación, antirracismo, y que apunta a fortalecer la protección social, la economía verde, la gobernanza y la digitalización. Y por último, unas recomendaciones muy concretas. Tenemos que incorporar el principio de erradicación de todas formas de discriminación y de formas de racismo como un eje fundamental y un asunto central de la agenda de desarrollo. Reconocer, responder y reparar estas múltiples discriminaciones y aplicar enfoques interseccionales que implican género, orientaciones sexuales, identidades de género y también el enfoque intercultural, generar espacios de diálogo que reúnan a diferentes grupos culturales, abordar estas desigualdades en las diversidades de la política, también combinar las respuestas socioeconómicas con las respuestas culturales, pero también, como decía Miroslava, lo que no se dimensiona cuantitativa y cualitativamente no se conoce. Entonces, realmente repensar una estrategia desagregada de datos aprovechar el censo, entender de una manera cuantitativa y cualitativa esto y evaluar el impacto en las políticas, específicamente desde las vidas y las mujeres afrodescendientes, los hombres afrodescendientes, y el impacto de estas trayectorias. Así que, sin más, este era el contexto regional y de abordaje del PNUD. Agradezco muchísimo la invitación a PNUD Panamá y le paso la palabra a Martín. Gracias. Muy buenos días. Compartir la presentación. Ahora sí, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Es realmente un honor poder compartir con ustedes los principales mensajes de este estudio. Como se mencionó, es un esfuerzo de dos instituciones, pero también de muchas organizaciones y académicas que participaron. Pero yo pienso que hay un principio fundamental que quisiera resaltar, que es un tema que nos involucra a todas y todos. Y es importante, entonces, que todos aportemos al debate y también a la solución. Y también a la solución. El presente documento tuvo un abordaje, primero desde lo que es algunos procesos históricos, institucionales, normativos, pero también quiso acercarse a las comunidades y organizaciones afro-panameñas para conocer un poco más la situación y las demandas específicas respecto a condiciones de vida, normativas, etc. En este marco de análisis, como ya comentaba Guillermina, tenemos un nivel normativo, que son los derechos humanos, la abolición de las formas de discriminación, del racismo, pero también queremos resaltar un segundo nivel que tiene que ver con el desarrollo de capacidad, el desarrollo incluyente, y que nos lleva a fomentar capacidades no tan reconocidas. Por ejemplo, las capacidades instrumentales para el mundo del trabajo, el conocimiento, suelen ser muy promovidas. Sin embargo, las capacidades que tienen que ver con el desarrollo de las personas como individuos, con capacidades, con emociones, con historia, es menos relevada. Pero sí, uno de los que el desarrollo humano promueve es que las personas puedan tener ese orgullo de sus propias tradiciones, historias, y de esa manera se vinculan con otros y otras con una tradición y intercambio, digamos, de igualdad de condiciones. Los objetivos del estudio, ya se mencionó, seguimos los marcos normativos de derechos humanos, la Agenda 2030, pero sobre todo era aproximarse al hablar con las mujeres afro-panameñas y tratar de que esa discusión, además de rescate a objetivos, aspiraciones, demandas, tuviera un vínculo muy directo con políticas públicas actuales y que se pueden mejorar y otras que pueden ser desarrolladas a partir de estos elementos. Como se mencionó anteriormente, también solemos concentrarnos en el tema de la equidad y la inclusión de las perspectivas de los recursos económicos. Hay muchos esfuerzos que avanzan en esta línea, de cómo redistribuimos a través de programas sociales oportunidades de desarrollo. En algunas dimensiones, en algunos lugares, esto ya ha sido cumplido. Sin embargo, el estudio nos muestra que aún no está esta tarea inicial satisfecha en términos de asegurar igualdad de oportunidades a todas las mujeres afro-panameñas en las distintas áreas del país. Pero también hay un segundo nivel que tiene que ver con el reconocimiento de las identidades y que es una demanda cada vez más creciente. Lo vemos en diferentes países de la región, como las comunidades marchas, mujeres, hombres, diferentes grupos demandando el reconocimiento de sus unidades particulares. Y esto nos lleva también a que después de pasar de la demanda de recursos al reconocimiento, también la aspiración necesaria es llegar a la toma de decisión. Y es algo que también surge en este estudio. Este debate sobre cuáles son los espacios, cuáles son las formas de fortalecer las organizaciones para que no solamente planteen demandas, sino que puedan plantear soluciones y tomar las decisiones concretas para que estas se realicen. Dentro de las políticas públicas, ya hemos resaltado desde los informes de desarrollo humano algunas implicaciones. Primero es la necesidad de reconocer la diversidad, pero no solamente es un batimiento normativo. Lo dice la Agenda 2030 en términos de que la interculturalidad, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de oportunidades pasan a ser el eje central de la Agenda 2030. Es el valor agregado que tiene el nuevo enfoque de desarrollo sostenible y que es valorar entonces la diversidad social y considerar también el ambiente y la igualdad. Otro elemento que involucra las políticas públicas es que muchas veces dejamos de lado lo que es el llamado capital cultural. Nuestros países se construyen de diversas identidades, tradiciones, culturas, pero nuestras políticas públicas parecían responder a un solo tipo de enfoque, de mirada y eso hace que perdamos conocimientos históricos, soluciones que existían en algunos casos por ejemplo en temas ambientales y que la estamos perdiendo por tener un solo tipo de solución. Entonces también lo que nos dice el enfoque de desarrollo humano es que estamos perdiendo capital cultural. Además de capital ambiental o capital social perdemos esas tradiciones al no involucrarlas en la propia construcción de soluciones y políticas. Eso nos lleva también a la pérdida de cohesión social cuando las personas ven que su tradición y su historia no está presente ni en su educación ni en sus programas tienen que dejar por ejemplo su medicina tradicional sus organizaciones de lado para una nueva forma de vida que se le propone del Estado hace que esas identidades pierdan esos valores perdamos todos en términos de opciones de propuestas y también ocurre lo que nos quejamos posteriormente la pérdida de cohesión social nos volvemos individuos aislados y en conflicto es una clara orientación histórica muchas veces. Sobre la metodología del estudio como mencionamos hay una revisión documental normativa de la evolución institucional en Panamá pero quisiera centrarme en lo que fue planteado en el enfoque antropológico del estudio con las propias mujeres afro-panameñas se utilizaron varias metodologías una fue la de grupos focales muchos colegas que trabajan con estadísticas tienden a ver con menor fuerza los grupos focales sin embargo detrás hay toda una metodología se enfocó en las áreas donde había una mayor presencia de mujeres afro-panameñas de acuerdo a la estadística disponible esas áreas también tienen un balance de población urbana rural distinto y también niveles de pobreza multidimensional particular si estábamos abordando seleccionando con contextos socioeconómicos bien diferentes también se hizo un énfasis en poder hacer un contraste entre mujeres que habían llegado hasta el nivel educativo primario por decirlo de alguna manera y aquellas que alcanzaban niveles superiores y también se hizo una mirada intergeneracional conversando con mujeres jóvenes adultas y adultas mayores entonces esa estructura imaginemos una matriz tenemos distintas realidades distintas personas con las cuales se conversó con más de 100 personas que participaron 100 mujeres que participaron en estos grupos focales también hubo entrevistas en profundidad que fue una aproximación con mujeres líderes destacadas en distintos ámbitos académicos científicos deportivos políticos que dieron un testimonio más a profundidad a su experiencia individual también hubo talleres de consulta donde se juntaron a las organizaciones afro-panomeñas con instituciones del estado y con organizaciones de la sociedad civil que están muy vinculadas en su día a día en la comunidad en los servicios en la respuesta a sus necesidades y para generar un diálogo que permitía tanto validar los resultados que habían surgido pero también empezar a hablar un poco de la solución algunas cifras que pudimos aportar a este informe nos hablan sobre como ya mencionaban las colegas alrededor de un 24.3% este indicador ha ido mejorando desde la medida que fue el censo del 2010 sabemos que esto tuvo una serie de cuantos tiempos pero en la encuesta de hogares de 2019 nos señala un 24.3% nosotros hicimos un ejercicio también de uno identifica en los hogares cuando la abuela y los abuelos se identifican como afro-panameños o los padres esto marca un hogar afro-panameño a nuestro gusto porque hay la presencia de una descendencia afro-panameña independiente que los jóvenes o el resto de la familia lo señala usando esta metodología da alrededor de un 33% de hogares afro-panameños ahora en términos de la encuesta del INEX presenta uno puede encontrar que la identificación por la vía del concepto de afro-panameño afro-panameño o afrodescendiente tiene un alcance significativo pero también hay otras tipologías como la gente se define en distintas áreas por ejemplo la categoría de moreno hace que áreas del interior como Veragua o Herrera tengan una importante presencia afro-panameño entonces la apertura también al concepto hace que tengamos una población bastante más marcada en todas las provincias de este dato también está bueno la nomenclatura como negro-negra y curiosamente afro-colonial y afrontillano que era el indicador o la alternativa que salía en las preguntas hace años se utiliza menos está mucho más fuerte lo del concepto de afro-ascendencia o afro-panameños y esto hace reflexionar entonces sobre la política como incorpora esta diversidad en sus decisiones quisieramos mencionar algo sobre otros indicadores que ustedes pueden ver más en detalle en el estudio sin embargo quisiera mencionar que algo que ocurre con el levantamiento de datos es que aparentemente la mayor parte de la población que respondió afirmativamente reivindicando su afro-descendencia son extractos medios cuando se hace el análisis de pobreza no seriamente están muy diferentes a la situación general nos da muy pocas herramientas para impulsar esas demandas sin embargo lo que hicimos fue mirar la desigualdad a lo interno e hicimos un análisis de pobreza multidimensional por quintiles es decir haciendo una ordenación de las condiciones de vida de acuerdo a este índice multidimensional vimos como si había un fuerte contraste a lo interno de los quintiles que son los digamos 20% de población desde el 1 que es el 20% de población más afectada por la pobreza hasta el 5% que es el que tiene menor nivel de carencia y solamente un par de datos para compartir con ustedes en el quintil 1 que indicamos de mayor pobreza casi un 85% de las mujeres se encuentran en un contexto de trabajo precario es decir sin seguridad social sin un contrato laboral bajos ingresos y eso evoluciona hasta el quintil 4 donde ya es mucho más baja de trabajo precario y en el quintil 5 hay ausencia del trabajo precario y hay condiciones positivas de empleo y por el lado de la educación de igual forma en el quintil 1 vemos la alta incidencia de repitencia escolar que vamos a entender más adelante que tiene que ver mucho con esta dificultad de acceso y de ingreso presencia de inasistencia escolar y también de personas que no saben leer ni escribir y que drásticamente hacia el quintil 4 y en el 5 no está presente esta carencia lo mismo la escolaridad que es la línea amarilla nos lleva desde 7 años en el quintil 1 hasta más de 13 años en el quintil 5 entonces si bien no podemos precisar niveles de pobreza exactos sí podemos describir las desigualdades que enfrentan mujeres afro-panameñas en distintos ámbitos la salud la educación los ingresos y yo creo que es un foco importante para la toma de decisión algunos de los mensajes que arroja el estudio son muchos pero quisiera plantear algunos para la discusión primero tienen que ver con con esta serie de dificultades que enfrentan las mujeres afro-panameñas que limitan entonces en gran medida sus oportunidades de desarrollo así como vemos como se llama grupos de control por mujeres que en condiciones similares no tuvieron la oportunidad de progresar viven en pobreza esas mismas mujeres de esa comunidad que tuvieron la oportunidad son actualmente líderes profesionales destacadas es un llamado a avanzar en esa igualdad de oportunidades hay muchas mujeres que están con mar y en familia y enfrentan solas de esta realidad hay una sobrecarga de cuidados falta de aportes de otros miembros de la familia parejas y mucha presencia de trabajos temporales e informales debido a los compromisos o responsabilidades en el hogar enfrenta también altos niveles de racismo como ya se indicó discriminación que se le vincula a este retipo de la mayor pobreza o de violencia etcétera y también se destaca el hecho que no son con lo grave homogéneo las realidades en cada provincia de acuerdo a su educación perspectiva origen etcétera entonces tampoco podemos decir la mujer afro-panameña sino las mujeres los diferentes grupos considerar esas diferencias a la hora de los servicios de los programas de la política también un eje importante es la educación quizá para resumir un poco este punto es clave las mujeres lo valoran mucho como un mecanismo de ascenso de progreso sin embargo está prácticamente vedado o prohibido para las mujeres de menores ingresos como ya mencionaban los colegas anteriormente para muchas familias la decisión es seguir estudiando o trabajar o quién de la familia va a seguir estudiando entonces no hubo posibilidades de acceder a ese progreso si bien hay altas coberturas sabemos que no es lo mismo en situaciones en áreas difíciles de acceso o rurales y además muchas veces la calidad tampoco es igual por ejemplo alguna de las menciones que hacen las personas señalan que la palma cabecera no tiene infraestructura digna tenemos serios problemas de agua hospitales carentes de todo y no hay posibilidad de estudiar carreras diferentes y dicen hay que ir a Metetí donde viven los blancos y no tenemos dinero para eso además hay algo preocupante que es en esa asignación de los servicios además de las dificultades de prestarlo como se mencionaba anteriormente es que haya decisiones que tienen que ver con los grupos de presión o sea quién influye en dónde se sitúan los servicios y quién es sencillamente no tienen posibilidad no tienen voz para solicitarlo entonces hay un llamado a ese cambio de condiciones ninguna de las mujeres afro-panameñas dice si quiere subsidios o regalos sencillamente quiere oportunidades de mejorar su entorno posibilidad de trabajar posibilidad de tener salud de escuela para su familia y para ellas mismas para aquellas que lograron mayor nivel educativo sin embargo enfrentan todavía esta discriminación fuertísima y sorprendente de que no pueden seguir más allá porque son mujeres porque son afro-decenientes entonces las aspiraciones para una son de tener condiciones básicas pero para la otra son poder romper esos techos esos límites que se le han puesto que no pueden ser no pueden hacer no pueden estar por su condición de mujeres afro-panameñas y también hay una mención muy clara que hay estereotipos que les obligan a por ejemplo a alisar el cabello a vestir de una determinada manera y tratar de imitar a la mujer blanca joven y delgada que probablemente muy pocas personas lo cumplen o sea hay una presión como decíamos desde las necesidades básicas las oportunidades pero también hay barreras culturales que imponen límites a la mujer afro-panameña para redondear esta parte de los indicadores algo que a mí me llevó mucho la atención es la gran cantidad de mujeres que se ubican en el quintil 1 y 2 que como decíamos son aquellas que tuvieron menos oportunidades de educación de salud menores ingresos que están en la informalidad y una estimación muy rápida con la encuesta de hogares vemos 165.000 mujeres que están en estas condiciones y eso nos obliga a pensar cómo acercar la igualdad de oportunidades a estos grupos no son solamente poblaciones en Colón o Panamá que si bien son las mayoritarias aparecen en todo el país y si miramos específicamente Panamá hay más de 75.000 mujeres estimadas en Colón más de 25.000 mujeres en Panamá oeste igual la gran cantidad de mujeres que clasifican en este quintiles de mayor pobreza multidimensional es decir no solamente hay carencia de ingresos que hay desempleo sino es la ausencia de servicios básicos y otras dimensiones que frenan el desarrollo entonces no solamente es un tema normativo de dignidad sino un tema también de igualdad y de progreso humano para el país cómo podemos dejar personas atrás y no incluirlas al progreso del país también quise sumar casi al final esta gráfica de las otras mujeres afro-panameñas también están en todos lados que sí lograron aprovechar esos espacios de oportunidad y han avanzado a niveles profesionales destacarse en ciencia en tecnología en deporte etc y también son muchas y están en todos lados entonces con ese enfoque de inclusión de mirar a quienes no le están llegando las oportunidades que debemos movilizar las acciones para ello el documento propone algunas recomendaciones yo las mencionaré de manera muy general una tiene que ver con las políticas de cuidado es decir dar opciones desde el estado la comunidad las familias para que estas mujeres puedan tener espacios para su propio desarrollo poder desarrollar mejor su trabajo poder tener tiempo libre poder tener una calidad de vida mucho mejor y para eso requieren tener ese respaldo a la hora de las responsabilidades que se le han asignado en cuidado de hijos pero también de adultos mayores los temas domésticos que las tienen atrapadas en esa dimensión y poder avanzar a empleos formales también los temas de liderazgo fortalecer muchas de estas organizaciones que participaron en los grupos focales son organizaciones espontáneas que surgen ante la necesidad de la comunidad frente a distintos temas pero no tienen ni respaldo ni reconocimiento es un mecanismo de fortalecerla apoyar a sus organizaciones y el empoderamiento económico también muchas de ellas son emprendedoras de pequeños negocios pero funcionan de manera temporal muchas de las políticas que se que se han diseñado en términos de microcrédito de desarrollo del sector emprendedor no necesitan realizar charlas motivacionales ya tienen acá las emprendedoras pero no llega necesariamente la asistencia técnica y financiera para apoyar esas actividades también en materia de educación ya mencionamos las importantes brechas pero también surgió el estudio de la necesidad de los contenidos como los contenidos refuerzan las identidades el aporte en la cultura afro-panameña y cómo también se generan lenguajes comunes conocemos las diferentes culturas por ello las respetamos entonces podemos dialogar de una manera mucho más productiva mejor educación mejor acceso pero también contenidos que muestren esa diversidad y ayuden a cómo manejarla de manera productiva y constructiva desde la salud una serie de demandas pero surgió el tema de la salud sexual y reproductiva muchas de ellas tienen varios hijos y se requiere programas que les ayuden a tomar decisiones informadas sobre su vida sexual y reproductiva y también ellas plantearon la necesidad de fortalecer instituciones locales todo el tema de acceso a la justicia de servicios del Estado está muy lejano sobre todo para aquellas zonas rurales y se requieren entonces servicios de justicia que les permitan por ejemplo tramitar sus pensiones alimenticias o protegerse contra la violencia y exigir sus derechos teniendo cerca a las instituciones muchas de ellas lo desestiman porque el acceso es remoto y además tiene costos o sea hay una limitación en su acceso a la justicia también el tejido de apoyo comunitario surgió como un tema muy valorado por ellas esta red que ayuda desde el tema financiero hasta el apoyo emocional en el cuidado se suma es una red informal pero que ellas consideren que deberá ser establecida como organización como incluso como prestadores de servicio financiados para el Estado entonces debe permitir que estas propias estructuras evolucionen se fortalezcan también el tema de discriminación y racismo además de las de adoptar los acuerdos convenciones y normativas como pensar una política multisectorial que nos permita tanto el castigo la discriminación y la exclusión pero también como construir esa mirada y cambiar esos estereotipos a través como decíamos de la educación pero también de otros mecanismos como la la publicidad la discusión de la cultura eso es una invitación más a compartir entre todos cómo podemos trascender solo el nivel de castigo y pasar a la construcción de esa sociedad menos discriminatoria y combatir el racismo con otro mecanismo finalmente algo que hemos planteado desde el informe de institucionalidad es que es necesario instituciones distintas para atender estos desafíos requerimos ya no solamente asegurarnos que el programa opere con eficiencia y eficacia necesitamos entender esas diversas demandas o realidades según contexto social género el ciclo de vida la etnia y la cultura que hace que soluciones que la misma solución no sea lo mismo para todos no sea útil y que además rescate los propios componentes y las visiones de cada grupo también algo que saltó a la vista en el estudio es establecer criterios de más transparentes y equitativos de asignación de recursos obviamente los recursos se asignan por tamaño de la población pero vimos que en algunos casos es bastante extremo además de la concentración en las cabeceras de provincias sencillamente no llegan los recursos para poblaciones que están en menor condición de desarrollo o menos oportunidades así que el objetivo de desarrollo sostenible se verían cada vez más lejanos si no tomamos esa ordenamos la forma en que se asigna para asegurar esa igualdad de oportunidades o mínimo de servicios a todas las áreas del país también ese diseño en políticas debiera incluir el diálogo con las comunidades por lo que ellas manifestaban muchos de los programas generan efectos no deseados en la comunidad generan conflictos cómo poder evitar esto a través de un diálogo con las propias organizaciones y comunidades y finalmente cómo enseñar estos mecanismos de seguimiento y que efectivamente esos recursos que son difíciles de gestionar que son que muchas veces generan deuda al país tengan una ejecución transparente adecuada y para eso entonces se sumen a las propias organizaciones las propias comunidades en el seguimiento de esa ejecución este es como digamos el cierre y quedan más preguntas el informe nos responde muchas de ellas pero también genera un espacio para el debate cómo podemos entonces hacer una transformación de las políticas públicas este resumen lo dejo hasta acá posteriormente vamos a compartir el acceso al documento muchas gracias muchas gracias Martín por por mostrarnos cuando preparaba las preguntas para la parte que viene ahora que vamos a tener una conversación acerca de del uso posterior de estos de estos datos les comentaba a las panelistas que era como abrir los ojos debajo del agua como empezar a ver contextualizados y en firme realmente lo que hemos vivido y lo que nos van a contar nuestras panelistas hoy nos acompañan Mireia Perk de la organización Voces de Mujeres Afrodescendientes nos acompaña Krishna Camarena que es la directora general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afrodescendientes y nos acompaña Walquiriya Chandler diputada soplente de la Asamblea Nacional bienvenidas y quiero reiterarles mi admiración por su trabajo no solamente en la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres afrodescendientes y quería iniciar con una pregunta que sea igual para todas porque este estudio es sorprendente y quisiera poder compartir con quienes nos escuchan el ángulo de cada una si nos pudieran compartir cuál ha sido esa sorpresa ese dato que les ha hecho reflexionar en el estudio ese recorrido que ya ha sido vivido en carne propia pero que el estudio pone en estadísticas que ponen números que ponen palabras concretas y si pudiéramos empezar iniciar con la señora Mireia Perth bienvenida muy buenos días ante todo mi respeto y saludos a los organizadores y las organizadoras de este evento tan importante la construcción de la vida de calidad de la población en general y en especial de las mujeres panameñas afrodescendientes en general y un saludo a todas las que están conectadas para mí es el primer estudio que veo que va un poco incluso en términos de la metodología a la comunidad donde reside la población afrodescendiente e incluso más marenada yo siempre he sido como economista que soy una crítica a veces de estudios que desde una oficina se hacen y entonces generan como dijo el expositor Fuente de que los datos estadísticos pues muchas veces se entrevista a las poblaciones por ejemplo de Parque del Efebre que no es que tenga nada contra lo que sino que me refiero a que son poblaciones de un nivel mayor de estudios de capacidad económica pero ahora se fue a Darien y algunos lugares de provincias de presencia afrodescendiente a mí eso me encantó porque se vio se escuchó a la mujer real en vivo que vive situaciones de discriminación me gustó mucho por ejemplo que se tomara también los datos estadísticos porque amo eso también y que se recoge también los esfuerzos que se han venido haciendo a partir de Senadab y de las organizaciones afrodescendientes para el trabajo de los censos de cara a la autoidentificación esos componentes son bien interesantes y yo pude oír cuando decían las mujeres de Bocas del Toro miren nosotros estamos en lucha a veces yo me voy a pescar para ver qué traigo para la paila bueno eso es la realidad que está viviendo la población afrodescendiente en un país como Panamá que tiene recursos incluso ahora en la pandemia que se reparten en otras cosas ¿no? pero que la población afrodescendiente está viviendo en este ambiente la peor situación de su vida porque no le llega el apoyo pero tampoco le llegan las vías para resolver y una cosa importante que sale del estudio también es como siempre hay una historia de la mujer afrodescendiente y por eso las feministas afrodescendientes que abrazamos el feminismo negro la teoría del feminismo es que la mujer afrodescendiente tenemos venimos de una vida distinta y no somos igual al resto de las mujeres como el resto de las mujeres no son iguales a nosotras y es que la historia incluso del trabajo de la esclavitud las mujeres afrodescendientes tuvieron una vida de lucha de trabajo no estaban simplemente en la casa como amas de casa tenían que ir a las plantaciones eso eso construye una fuerza de trabajo una convicción de que hay que echar para adelante de lucha que así fue que se venció aquella atrocidad de la esclavitud aunque la estructura fundamental persiste en nuestros países en Panamá persiste aunque se niegue hay eventos y hechos que manifiestan eso entonces para mí es importante yo felicito digo hay muchas cosas que investigar y seguir haciendo pero el estudio a mí me llama a reflexionar me llama a ver que hay que estar más allí donde vive la gente que está fregada hay que estar más allí para decir cómo vive la población porque aquí muchas veces se dice ah bueno porque tú fuiste al McDonald's quien ha dicho que hay pobreza mira que la gente es McDonald's o va al restaurante tal bueno que las panameñas somos antes muertas que sencillas ¿no? o sea es parte de la construcción que tenemos entonces yo quería no extenderme tanto porque me gusta hablar bastante pero dejarlo allí que es un llamado a que el otro aspecto es una visión diferente de las políticas públicas las políticas públicas es decir hay políticas y políticas que se llenan los papeles se llenan las campañas electorales de papel y papel pero no hay forma de cumplirla porque no dice cómo voy a generar cómo voy a hacer eso con quién y es una cosa importante la participación de la comunidad en su en el propio desarrollo en la salida de la situación de exclusión que está que creo que el estudio también lo señala el vínculo comunitario y eso siempre lo hemos señalado personalmente de que hay que estar en la comunidad entonces las políticas públicas tienen que tomar en cuenta esa situación generar proyectos programas realmente con presupuesto porque miren en Panamá tenemos leyes tenemos de las mujeres las afrodescendentes leyes pero no se cumplen porque están escritas allí para cumplir una intención política electoral en un momento dado y el esfuerzo de la población y del movimiento afrodescendente ha sido titánico y has insistido en que hay que reparar a la población afrodescendente hay que hacer las reparaciones que no se trata de 2 o 3 millones que le den sino hay que hacer las reparaciones y que significa reparaciones derechos humanos no lo amplio más muchísimas gracias ciertamente hay un que el estudio nos permita acercarnos a escuchar y a mirar en detalle a las mujeres afrodescendientes en todo el país es una de las cosas que también a mí me sorprendió mucho ahora conversemos con Krishna Camarena Surgeon que es la directora de la Secretaría Nacional para los Afrodescendientes y quisiéramos saber desde su punto de vista de una persona que está trabajando en el colectivo en los derechos humanos de los afrodescendientes panameños este estudio específico de la mujer que le ha sorprendido que le ha revelado qué ha aprendido o qué cuál es esa esa parte del estudio que le ha movido a cambiar su manera de pensar adelante Gracias Miro Lava buenos días buenos días a todos los asistentes a los representantes del PNUD a mi estimada Mireia y a Karen buenos días especialmente en este día Día de los Derechos Humanos hacer este lanzamiento sobre la situación de la mujer afrodescendientes panameña revista de una importancia trascendental el estudio a mí la situación que más me ha gustado del estudio son los datos son las cifras porque lo que hemos estado trabajando desde las comunidades conocemos las realidades de nuestra comunidad y especialmente las realidades de nuestras mujeres Mireia lo estableció muy bien al hablar de la mujer negra desde su llegada a estas tierras ha tenido que ser y fue una mujer fuerte fue una líder dentro de su comunidad dentro de su casa dentro de su familia dentro de la misma situación de dominación y control y exclusión porque al final tuvo que desarrollar y mimetizarse dentro del sistema para poder sobrevivir y además no solamente sobrevivir sino ser el pilar de mantener cohesionada el tema cultural dentro de un sistema colonial de opresión y eso ha venido trascendiendo durante todo el tiempo hasta el día de hoy nuestras mujeres negras nosotras las mujeres nos empoderamos dentro de las mismas situaciones en las que nos corresponde vivir por elección o porque nos toca ¿verdad? Entonces el estudio las cifras evidencia las desigualdades y ese dato para la secretaría es sumamente importante porque es una herramienta que nos va a permitir consolidar el trabajo interinstitucional sobre las políticas públicas que nosotros debemos impulsar para la inclusión plena de la de la de la de la comunidad es afro y eso incluye evidentemente el papel de la mujer y su rol dentro de la sociedad y sabemos por las situaciones el COVID nos ha evidenciado también en el tema de la violencia en el tema del feminicidio que no hemos podido puntualizar qué cantidad de mujeres se han visto sometidas a esta situación precisamente por el sigma del COVID entonces tenemos muchos retos que llevar adelante este estudio es una herramienta reitero importante para llevar adelante esto tomando en cuenta esta diversidad cultural en la que estamos insertos dentro del país somos multiénicos multiculturales pero también hay una diversidad cultural dentro de la población afro dentro de nuestras comunidades y eso es importante saberlo y tomar consideración tomar estos elementos en consideración en tanto y cuando se hagan y se ejecuten programas y planes para nuestras comunidades con acciones inclusivas dentro de ellas así que para nosotros los datos los números las cifras han sido nuestra un elemento con el que nosotros vamos a poder trabajar y es lo que más evidentemente me ha gustado del estudio porque nosotros lo conocemos pero los números son los que nos indican hacia donde debemos enfilar las políticas de inclusión en nuestro país Muchísimas gracias señora directora quisiera introducir las palabras de este es otro punto de vista de la administración pública desde la asamblea nacional se toman muchísimas decisiones así que ver tomar el punto de vista de una diputada afro con respecto al estudio es bien interesante diputada cómo ha sido para usted leer este estudio y sentir esta información en sus manos qué le ha sorprendido qué le ha impactado más de poder ver ahora con un estudio científico la situación de las mujeres afrodescendientes en Panamá Muchas gracias Miroslava saludos y respetos a todos al personal del PNUD al INAMU a todos los que han hecho posible el estudio y el hacerlo público porque como bien lo dices de qué vale que lo sepamos si realmente no está documentado y no podemos medirlo antes de iniciar me gustaría aprovechar para recordar la vida de un personaje que es pilar de muchos de nosotros en la comunidad afro-panameña que es don Iván Gómez que hace dos días partió físicamente pero estoy segurísima que las enseñanzas el legado y lo que yo digo el sabor no solo en las comidas sino el sabor que él imprimía a su vida nos va a acompañar a muchos siempre él se volcó mucho a esta nueva generación yo digo que a los afro-millenian porque él compartió sin ningún reparo sus conocimientos y me parece oportuno aunque esta fecha o esta reunión es para un tema de mujeres destacar a un afro tan importante en nuestra comunidad como don Iván y pues nada la costumbre de nosotros realmente en los entierros es poner la música la comida así que aquí nadie va a estar triste estamos felices y mientras lo recordemos yo sé que él siempre nos va a estar acompañando quería decir eso y bueno en parte lo que a mí me sorprendió lo que me llamó más la atención fue el testimonio de la mujer no sé quién fue pero la que decía que hay que ir hasta Metetí que es área de blancos ¿por qué? porque la desigualdad lastimosamente en este país tiene rostro de indígena de campesino de afrodescendiente y tiene rostro de mujer y este es un claro ejemplo aquí fue proyectado en la encuesta que la educación no es la misma es sesgada y también es una manera que ya nos va condicionando a este círculo de progresa generacional que es muy difícil de romper y es algo que también tiene que ver con ese estigma social de que si eres negro eres maleante si eres negro tienes que ser pobre y son estas barreras las que nosotros o nosotras en este caso tenemos que todos los días romper yo lo digo mucho yo me levanto todos los días rompiendo la barrera del no puedo porque no se espera que uno tenga precisamente por esos imaginarios esas construcciones que una mujer negra pueda llegar a ciertos puestos pueda llegar a ciertas posiciones a ciertos cargos yo lo digo y a mí me ha tocado vivirlo este año para mí la pandemia me ha hecho hacer mucho en el trabajo interno mucho de adentro hacia afuera y me tomó 33 años de mi vida para entender que Gualquiria no era solamente un cabello y yo no necesitaba tener un cabello con químicos un cabello procesado para poder tener un respeto profesional para que académicamente mi voz contase y para que me miraran con respeto en un lugar además de que es altamente machista hay mucho sesgo y hay mucha discriminación de diversos tipos como es la asamblea nacional por años a mí se me decía mi profesión yo soy abogada que yo tenía que mantener una imagen implicando al hacer mi cabello se me construyó diciendo que estaba mal mi cabello natural el cabello con el que yo nací y estando en la pandemia un día yo le dije a mi mamá mamá si después de tanto tiempo a mí solamente me van a ponderar por un cabello yo no he hecho nada en mi vida y me siento muy contenta porque es parte de lo que acabo de rescatar en la encuesta aquí lo apunté el capital cultural se pierde y se pierde la cohesión social cuando nosotros no nos vemos identificados con las autoridades con los actores sociales que estamos viendo siempre y como me pasó a mí a mí no me gustaría que las que hoy son niñas también tuvieran hasta los 30 años para darse cuenta que ellas pueden ser ellas siendo naturales por eso yo llevo un mensaje que es que se puede ser profesional se puede estar en la asamblea con tu cabello afro y esto no tiene por qué implicar que estás desalineada que es desasiado que eres hippie no tiene nada que ver con esto simplemente es parte de tu identidad y nosotras tenemos que abrazarlo y llevarlo con orgullo y es parte de lo que estoy tratando de hacer y me encanta que un estudio como este que estamos presentando lo visibilice porque muchas veces nos quedamos en que es una percepción cuántas veces los que estamos aquí viendo y participando de este Zoom no hemos escuchado pero si es que en Panamá no hay racismo yo no entiendo o con el tema de las mujeres a mí que estoy en la política me ha tocado escuchar de personas con educación académica formal frases como pero de que se quejan las mujeres si ya pueden votar ya pueden ser electas no señores en una asamblea de 71 diputados cerca del 16% son mujeres y ese 16% solo un 3% son mujeres negras siendo principales si nosotras no tenemos a mujeres que realmente nos representen que realmente reflejen la diversidad étnico-cultural que tenemos en el país no vamos a tener políticas públicas que realmente no dejen rezagados a toda esta parte de la población y no las vamos a tener porque no forma parte de la cosmovisión de muchos aquí muchos cuando llegan llegan por sus intereses y simplemente quienes van a legislar en el tema de salud sexual y reproductiva de tener todo este tema de la higiene aquí muchos se han volcado en la pandemia a entregar bolsas de arroz aquí tenemos mujeres y no solamente en comarcas yo soy del circuito 87 y aquí aquí hay muchas mujeres que hemos tenido que llevarles empaques de donación pero este es algo que no está visible este es algo que nadie lo comenta y si no tenemos mujeres preparadas y que nos representen en todos estos puestos de poder no vamos a poder progresar de una mejor manera lo dejo ahí que después me emociono gracias Miroslava muchas gracias tengo un par de preguntas más así que guardemos esa emoción gracias a nuestras panelistas con esta primera pregunta podemos ver qué señala cada una la fractura en ver en ver que allá están los que son de un color y acá están los que están del otro color poder realmente acercarnos a la mujer popular y a saber sus necesidades y también ver desde las políticas públicas cómo se puede cómo se pueden diseñar mejor políticas para las mujeres afrodescendientes pues con mujeres afrodescendientes lo que me lleva a preguntarle a la señora Mireia Perth una pregunta específica con respecto porque usted representa muchas de las organizaciones de las mujeres populares y tiene ese ese conocimiento y esa experiencia y quisiera preguntarle mucho de lo que está en el en el estudio usted lo ha vivido en su experiencia en sus en sus en sus recuerdos cuál es este obstáculo principal cuál es el primer obstáculo de la mujer afrodescendiente de sectores populares que usted no pueda contar brevemente vamos a mantener nuestras intervenciones bien contundentes para poder tener el espacio quizás para una o dos preguntas así que cuéntenos si tiene algún recuerdo alguna situación alguna mujer que le haya dicho alguna palabra que causó un insight en usted es decir este es el problema principal que tenemos las mujeres afropanameñas adelante mister perdón sí este una de las cosas es por ejemplo que te digan que te traten de decir no tú no eres negra tú eres chocolate eso a mí acá al rato me lo dice yo soy negra no me ves el pelo no me ves la negra soy negra lo único que no tengo es mucho trasero pero este soy de origen mi mamá era Darienita ¿no? este de Garachiné y mi abuelo el padre y mi papá era hijo de un afrodescendiente que trabajaba en el canal y el papá de mi mamá era de San Miguel o sea somos afrodescendientes quería decir un aspecto que me afectó me tocó bastante fue con mi madre mi madre era una negra sabache ¿no? que decimos nosotras y nos encontramos con una nieta de mi madre que era una mezcla ¿no? tonosí etcétera y era candidata reina del carnaval usted sabe que eso es religión en Panamá y para los santos ¿no? nos encontramos con ella en la calle y ella estaba buscando fondos para su pero nos encontramos ella con una amiga y mi mamá conmigo pero ella jamás le presentó a su amiga a mi mamá como su abuela eso lo resintió mi mamá porque dice mira no me presentó como su abuela es que yo parezco mosca en leche entonces esa situación siempre me tocó y yo dije bueno mamá lo que pasa es que después le sacan eso tú sabes que en esos carnavales empiezan a decir que la negra que la cosa ya es una discriminación pero bueno esas son situaciones que yo la he vivido incluso desde el punto de vista profesional no solamente por ser negra por ser mujer y por tener conceptos políticos por ser defensora de los derechos humanos también hay discriminación o sea ahí hay una interseccionalidad no solamente por raza género clase concepción política etcétera entonces tenemos esa realidad pero ese fue un hecho que a mí me me tocó igual cuando cuando me dicen que eso que no tú no quién te dijo que tú eres negra o sea es porque él es negro pero es buena gente ¿ves? cosas de ese tipo ahí quedo muchísimas gracias ciertamente esto tiene que ver con lo que señalaba Valquiria de que se pierde la cohesión social porque por vergüenza se corta esa fuente de poder con nuestros abuelos con nuestros ancestros porque pensamos que eso es motivo de vergüenza así que es muy interesante lo que usted señala quería pasar a otra pregunta específica en este caso a Krishna Camarena sobre cómo las políticas públicas y qué está en manos de Senadab hacer proyectos planes para mejorar la situación para mejorar esto para evitar que haya este corte generacional ¿qué está en manos de Senadab hacer para mejorar la situación de la mujer afro-panameña utilizando estos datos? Bueno Miroslava hay una situación que nosotros hemos compartido desde el momento que hemos asumido el cargo y es la necesidad de modificar la ley de la Secretaría porque estamos adscritos al Ministerio de Desarrollo Social eso de alguna manera nos limita en algunas acciones que nos corresponden inclusive establecidos en la ley para trabajar todos los temas de inclusión y evidentemente en este caso el tema de las mujeres entonces si es necesario que miremos poder hacer esa modificación y nosotros poder entonces trabajar ampliamente dentro de nuestro sector gubernamental y con nuestro sector en la comunidad el estudio definitivamente me sigue indicando una ruta específica para desarrollar programas con instituciones que tienen directamente como puntos de mujeres para trabajar de manera articulada trabajar de manera coordinada buscando que todos los esfuerzos vayan en una misma dirección que no que se haga que esté tratando de hacer cosas y otras instituciones relacionadas estén haciendo al contrario hacer esas estrategias interinstitucionales para que podamos ir juntos y que los esfuerzos estén encaminados al beneficio en este caso el tema de la mujer y toda la demanda que en el sector de las autopanameñas existe y que están evidenciadas en este estudio así que por ahí sería el camino y por ahí sería la ruta en el caso de políticas de programas o de planes desarrollados específicamente para las autopanameñas muchas gracias ciertamente también hay una evolución en cómo nuestras instituciones también van creciendo y van asumiendo estas nuevas exigencias porque hay datos nuevos también y quisiera en ese mismo siempre vamos en este tema pero desde el punto de vista de la asamblea me parece que es tan interesante Walquiria Chandler ¿qué podemos hacer desde el cuerpo de la asamblea y lo que representa para que más niñas aspiren a ser diputadas presidentas ministras ¿cómo podemos desde desde la política que se hace en la asamblea instaurar esto de que hay para que haya más diputadas ¿cómo podemos sembrar eso en la ciudadanía desde a los padres a los que eso esté presente ¿qué que nos puedes contar sobre esto? Excelente yo digo que primero tenemos que quitar el mito de que hay roles políticos de hombres y de mujeres ¿por qué digo roles políticos específicamente? aquí tradicionalmente cuando las mujeres accesan a cargos de poder la vemos en el Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Educación temas relacionados a las tareas de cuido que tradicionalmente han sido no remuneradas y que son las tareas que se queda la mujer en la casa pero ¿cuántas veces hemos visto a una ministra de gobierno y justicia? ¿cuántas veces vemos a un jefe de la policía que sea mujer? ¿cuántas presidentas hemos tenido? son roles que uno dice no, la política es de hombres mandar poder tiene que ser algo de hombres el poder tomar decisiones aquí tenemos que ir cambiando esa mentalidad y se hace desde niñas tú puedes hacer lo que tú quieras ser no hay ningún tipo de límite y eso es algo que también yo siempre se los digo a las chicas y trabajo mucho en lo que son los talleres ¿por qué? lo que yo hacía lo prendía los golpes todo ha sido empujones y es algo muy empírico porque a mí nadie me dijo que en la política no es la misma transmitir un mensaje siendo mujer que siendo hombre los ataques no son los mismos a una mujer que a un hombre y siendo mujer negra también es bastante distinto ya uno está en una posición de desventaja y tienes que prepararte todo el tema de la oratoria la proyección y es aquí donde uno tiene que formarlas porque no todo va a ser bajo el mismo molde hay que darle yo digo que las herramientas necesarias a estas chicas e incentivarlas que en los colegios ¿por qué nada más queremos que ellas sean las del reinado? ¿por qué no las muchachas van al club de debate? ¿por qué no son las presidentas de las promociones? aquí hay que empezar a hacer esas transformaciones y desde la asamblea lo vamos a hacer muchísimas gracias por visibilizar eso de que los ataques no son los mismos por eso tenemos que hacer más y más herramientas como estas como el estudio porque al final este estudio es una herramienta para los que luchan para los que luchamos por los derechos humanos de todos y no dejar a nadie atrás quisiera que hiciéramos como una ronda entre nuestras tres panelistas para que nos den una frase poderosa con respecto a qué van a hacer con su vocación y este estudio que sea algo muy breve que sea lo que nos llevemos como un regalo suyo con respecto a lo que usted ama hacer cada una de ustedes en la lucha por los defensos de las mujeres afropanameñas y cómo van a utilizar esta herramienta para hacerlo empecemos con la señora Mireia Perl Sí, bueno como sabe José de Mujeres Afrodescendientes es una organización que fortalece el liderazgo de la mujer afrodescendiente pues el estudio nos ayuda para fortalecer el liderazgo de la mujer afrodescendiente pero no para ser dilectante sino para transformar conocimiento de realidades para transformarla ahí quedo Transformación Krishna Camarena Actuar para la reivindicación y la legitimización de las diferencias desde la perspectiva de los derechos humanos las diferencias es importante que es el punto de donde debemos partir para la inclusión Reivindicación y legitimización Jalkiria Chandler Divulgar el conocimiento científico tenemos datos tenemos cifras no es una percepción no es que yo me siento así no nos lo estamos inventando es real esto existe divulgarlo porque el conocimiento tenemos que poder dispersarlo para poder cambiar las realidades divulgación del conocimiento científico los han dicho nuestras panelistas en el día de hoy acerca de esta gran herramienta legitimizar reivindicar transformar nuestra sociedad luchar por los derechos humanos y no dejar a ni una ni a ni uno atrás les cedo la palabra al PNUD para ver si hay algunas preguntas por parte de la audiencia y estoy muy agradecida de estar aquí desde el canal de Panamá conduciendo esta conversación a ver tenemos aquí una pregunta que nos envía Shalima Murillo también una panameña muy reconocida desde ANPIME debe haber mayor acercamiento entre las mujeres que ocupan cargos de importancia en nuestro país para desarrollar estrategias y apoyar más a la comunidad afrodescendientes de mujeres considero que hay un círculo muy cerrado y que no logamos el alcance necesario ciertamente y considero que el estudio nos permite vernos y también estos encuentros y como decía la señora Mireia Perth al inicio las conversaciones deben y pueden continuar ahora tenemos más herramientas a pesar de la pandemia tenemos redes sociales tenemos Zoom tenemos Teams tenemos un montón de maneras y tenemos también como lo podemos ver en las palabras de las panelistas y en las palabras del PNUD y en las palabras de la señora Ortega la disposición de hacer estos puentes así que es un momento para aprovecharlo y para atender ese puente inmediatamente sin dejarlo para después como dice Shalema Murillo en su pregunta en su comentario aquí en el en el Zoom voy a ver si hay alguna otra pregunta ¿dónde se puede conseguir el estudio? el estudio estará disponible tengo entendido en la página del programa de desarrollo de las Naciones Unidas y también vamos a ver creo que también al final de la presentación de Martín había un código QR yo creo que sería una buena idea Martín si puedes compartir la pantalla una vez más y lo dejamos de fondo y también en las redes sociales de las instituciones involucradas va a estar también el estudio también hay una pregunta de Pedro Bravo que pregunta si hay políticas públicas orientadas a mejorar los indicadores sociales de la población afrodescendiente en el sector edición cuotas becas capital semillas para pequeños emprendimientos si hay alguna intersección creo que quizás la señora Camarena pudiera decirnos si hay algún tipo de segregación de estos datos en los en los programas de los subsidios sociales que menciona el señor Bravo voy a pedirte que repita porque hubo un momento en que se congeló la comunicación y no he escuchado nada más lo último que has comentado si lo puedes repetir lo voy a agradecer si como no el señor Bravo pregunta si en los programas como Capital Semilla en los en los programas de ayuda social hay alguna segregación especial para población afrodescendiente si esto dentro de los programas de el Mides si tenemos la pregunta afro así que hay un indicador hay una estadística que nosotros podemos con mucho gusto en su momento cuando estemos levantando anualmente el informe de la Secretaría y las relaciones con otras instituciones esos datos pero efectivamente esa pregunta existe dentro de los cuatro programas más grandes que lleva el Ministerio de Desarrollo Social existe la palabra en el momento en que se hacen las las entrevistas para el beneficio está la palabra está la pregunta sobre si es así que si tenemos esos indicadores sí por eso es bien interesante lo que mencionaba usted hace unos minutos con que a mayor coordinación entre instituciones mejores resultados y mejores datos al final que es lo que nos tiene aquí podemos tener vamos ahora a pasar aquí a Tala Beckford envía un saludo que está muy contenta de ver a la diputada Chandler aquí con nosotros y tenemos la intervención de Katia Heron Secretaria General del Instituto Nacional de la Mujer que desea darnos sus palabras y posteriormente vamos a cerrar el evento pero la conversación debe continuar Muy buenos días saludos a todas gracias por permitirme dar mis palabras quiero decirles que ¿me escuchan? Sí quiero decirles que estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con Valkyria quien conozco y somos compañeras de lucha negras igual quiero decirles que aquí para nosotros no hay límites nosotros las mujeres afro no tenemos límites los límites nos los ponemos nosotras mismas siempre lo he dicho y aquí hay que divulgar estoy de acuerdo completamente con el tema que nosotros tenemos que divulgar lo que nosotros somos y lo que estamos haciendo para hacer entonces el modelo hacia estas niñas que están creciendo y que quieren conocer y ser pero si quieren ser y no saben cómo ser nosotros debemos nosotras debemos de ser el modelo el ejemplo hacia ellos y lo digo porque este año en la asamblea se aprobó la ley 394 de la violencia política que es la que que ese era el miedo de participar en política de nosotras las mujeres que nos ventilen nuestras vidas personales que nos digan porque ven tanto en los medios de comunicación estas peleas que que tienen intestinales y que son tan duras con nosotras las mujeres y que eso es el miedo pero hoy con esta ley nosotros podemos ir a divulgar y decirle a estas chicas estas jóvenes estas mujeres que participen igual que lo está haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres promoviendo sus tres autonomías y entre ellas está la política nosotros hemos podido llegarle a mujeres de Daría y de las comarcas en donde vamos con este proyecto que tenemos y en algún momento comunidad acercarnos a ella a decirle que con este año que ha sido tan duro con nosotros con todo el mundo con este virus de la pandemia que tenemos que seguir adelante que hay una ventana hay una luz para todas las mujeres en Panamá y gracias a PNUD por siempre creer en las mujeres del país y que sabemos que somos una sociedad que en estos momentos está sufriendo una crisis pero vamos a salir adelante con ayuda de todas las mujeres mi nombre gracias porque tú eres un modelo de mujeres negras en este país gracias a todas las panelistas y gracias por permitirme dar mi apoyo también me dicen que tenemos unos comentarios de Inamo ¿ya nos escucharon? Buenas bueno tenemos que como les comenté este tema genera mucho comentario tenemos muchas cosas que aportar y como señalaba Yalima tenemos mucho que compartir y como señalaba la directora camarena de establecer estas redes así que quisiera para cerrar invitar a la señora Linda Maguire representante en Panamá del programa de desarrollo de las Naciones Unidas a que dé las palabras de despedida Bueno muchísimas gracias Maroslava y realmente no tengo palabras en sí solo que bueno agradecer de nuevo al Inamo al canal de Panamá a las panelistas bueno yo escuché a todas y a los comentarios de los participantes y realmente yo aprendí mucho ¿no? y yo creo que ha reforzado la importancia de este estudio y de mantener y fortalecer esos espacios de intercambio y también de identificar las acciones concretas que hacen falta en términos de políticas de actitudes del tejido social de sensibilización y de oportunidades servicios básicos etcétera es un paquete de bueno acciones y bueno tenemos aliados y aliadas importantes en este sentido y en esta labor así que muchísimas gracias el trabajo continúa y gracias por el espacio bueno en ese caso para cerrar voy a dejar la pantalla abierta unos minutos para que las personas puedan accesar al reporte les explico muy brevemente para las personas que no conocen pueden agarrar su celular y encienden la cámara sin tomar fotos solo tienen que encender la cámara y para que salga en su pantalla el código y automáticamente su celular les va a dar una opción para que abran la página de internet que los llevará directamente a la página de PNUD para descargar el reporte una vez más abrir el celular encender la cámara poner la cámara en frente del código sin tomar la foto y automáticamente les dará una opción para abrir la página web del PNUD voy a dejar la pantalla abierta unos 15 minutos y entonces eso sería muchísimas gracias por su asistencia que pasen muy buenos días gracias buenas tardes bendiciones a todos hasta luego hasta luego gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.